Más de 3.000 alumnos o 32 centros educativos de Fonlabrada pasarán estos días por el Teatro Tomás y Valiente para asistir a una clase de arte contemporáneo un tanto especial, porque aquí se van a encontrar con música en vivo para ambientar el contexto histórico en el que surgieron las vanguardias artísticas desde los años 20 hasta finales de siglo, pero también para que se metan en la piel de los artistas y se atrevan a subir al escenario para reproducir sus obras. La idea es que conozcan nombres y conceptos que hasta ahora podían sonarles vagamente, como Picasso, Mondriano, Warhol, o el cubismo, el neoplasticismo y el pop art. Todo ello a ritmo de jazz, swing, rock and roll o hip hop, si corresponde. Claro, se trata de hacer una cosa diferente, no que llegue aquí alguien, les eche una charla y les cuente quién era Pollock o quién era Lisset, se trata de que ellos se conviertan en Pollock, de que ellos se conviertan en Mondriano, de que ellos se conviertan en Miró y que hagan o intenten reproducir algunos de sus cuadros o lo que les salga, el caso es que se diviertan con la pintura. Bajo el título de la historia del arte contemporáneo, el ritmo de la música pop, la compañía Pop Producciones ofrece este espectáculo divertido dentro del programa de conciertos didácticos que pone en marcha cada año el Ayuntamiento de Fonlabrada y que en esta ocasión ha contado con la colaboración de la obra social Ibercaja para acercar a los alumnos de tercer ciclo de primaria y secundaria la pasión por la música y el arte. Une, por un lado, la difusión de la música del siglo XX, la música pop del siglo XX, con la evolución de la pintura, con lo cual en este sentido se unen dos de las grandes apuestas del patronato, que es un poco la apuesta por el arte, a través de nuestro centro de arte, del CEAR, y luego la apuesta por la música, fundamentalmente, a través de la Escuela Municipal de Música. Entonces, hay como un doble viaje paralelo a través de la historia de la música y la historia del arte del siglo XX. Para ello, el patronato de cultura ha preparado sesiones matinales para los colegios e institutos a lo largo de tres días, pero como no hay edad para aprender, el Teatro Tomás y Valiente también ha reservado un paso especial en horario habitual para que los adultos refresquen sus conocimientos sobre el arte y disfruten de un revival musical del siglo XX. Nos dejamos con el maestro Yambalaya y un temazo de jazz de los años 90, ¿ok? ¡Vamos! ¡Gracias!